La Liga se ve con el Granca y con el Canarias, el Lenovo Canarias, la verdad que tiene al archipiélago, bien no, lo siguiente, en segunda división, este fin de semana, Las Palmas en dos semanas ha dado un cambio, sobre todo de fútbol, y el Tenerife ha involucionado y nos ha decepcionado. Y cerramos en este arranque con la primera división del fútbol femenino. El Egatesa, Granadilla-Tenerife, o Tenerife-Granadilla-Egatesa, sigue dando pasos de gigante en una competición que no es la de antes. Gracias por acompañarnos. Mírame Sport. Mírame Sport. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Mírame Canarias, en la primera televisión regional privada de esta comunidad autónoma, este es su programa de deportes, Mírame Sport. Hasta las diez y media de la noche para acompañarnos. Espero que hayan tenido una buena Semana Santa, con precaución, cumpliendo las restricciones, porque la pandemia sigue con todos y cada uno de nosotros. Y hay que pelear con ellas porque también hay que comer. La economía y la pandemia tienen que ir de la mano a día a día a día y lo más importante tenemos que cumplir. Y si me permiten, fuera de lo deportivo, calificar de impresentables a todos esos niños y niñas, adolescentes, que en la playa del Bahía del Duque, así como en las Teresitas, ahora el rollo les da por hacer veladas de boxeo. Si digo lo que uno piensa, pues te llaman facha en esta nueva generación. Y al final, porque tenemos que ser o nos queda bien de mierda, pues nos callamos. Pero sí me gustaría decirle a todos esos padres, primero el respetito es muy bonito. Y segundo, yo creo que si no somos consecuentes de que el COVID mata gente, pues a lo mejor el problema lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros. Selena Emelian, buenas noches. ¿Qué tal Iván? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues muy bien, descansando y aprovechando el tiempo libre, así que bien. Genial. Me alegra. ¿Qué tenemos? Porque ha habido de todo este fin de semana, estos días. Sí, ha habido de todo. Tú ya has puesto el pie de entrada, has perdido el Tenerife, un a cero ante el Logroñez en Las Gaunas, ha empatado a la Unión Deportiva Las Palmas, después de haberse dado un festín ante el Lugo por seis tantos a uno en casa. Y en el baloncesto también continúa la buena racha del Canarias y del Granca, aunque la noticia del fin de semana, sin duda, es de nuevo la victoria del Granadilla y Gatesa. A domicilio han vencido por dos a cuatro con los golazos que se han hecho virales, sobre todo de Martín Prieto y de Pleure para finalizar con la victoria para el equipo de Francis Díaz. Y regresan a casa con la tarea hecha, en la sexta posición, con 47 puntos empatadas a puntos con la Real Sociedad. Y el equipo que suma y sigue continúa en puestos de privilegio, todavía quedan diez jornadas, así que puede pasar de todo. Hoy también ha conocido a su rival en la Copa de la Reina, en los cuartos de final, que va a ser el Levante, y el próximo partido será en casa ante el Santa Teresa. Entrenador de Legateza, Francis Díaz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no, no. Contento de que se abra con el fútbol femenino, ya es un paso importante. Bueno, nosotros muchas veces lo hacemos. Bueno, sí, pero para mí es una alegría yo abrir con el fútbol femenino es que algo bien estamos haciendo. Bueno, el equipo, yo decía algo, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, a lo mejor me he equivocado o me he excedido en la introducción. Me decían estos días unos amigos, ¿no? Hablando del fútbol femenino y después de la victoria en Madrid, me decían, Iván, para que te des cuenta, esto no es lo de hace dos años, tres años. No entiendo, ¿no? Gente que sabe. Iván, esto no es, con todo respeto, no es el Legateza de hace tres años atrás o el Barcelona de hace tres años atrás, que es superior a todo, superlativo, o el Atlético de Madrid, o el Levante, o el Santa Coloma. No, no, no. Esta liga ha cambiado de una manera tan considerable que para que te hagas una idea está cogiendo la misma importancia que en Estados Unidos la cuna del baloncesto, la NBA, tiene el baloncesto femenino. Sí, que en el baloncesto femenino, en la NBA, perdón, en Estados Unidos, las jugadoras cobran, oye, tal cual, son profesionales de nivel top como la NBA, y esto va cada día más. El cambio radical de esta liga en este año y medio, dos años, la competición no tiene nada que ver al año, me decía, con todo respeto, al año de Toña Yala, al año de Pierluigi Querubino, no tiene nada que ver, Iván. Yo digo, es la misma, es la misma, que no tiene nada que ver. ¿Ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto esta competición para los que no sabemos? El cambio es muy grande, y no hay sino que cuando empiezas a visitar a los equipos, ya en infraestructura, creo que el cambio es enorme, es brutal. La inversión de los clubes cada día se ve que son más importantes, que hay más gente involucrada, incluso ya grupos empresarios, pues, incluso comprando clubes de fútbol femenino. La última fue, pues, la de Logroño, que fue asorbida por una empresa, pues, importante. Y después el nivel, tú ves el nivel de los cuerpos técnicos, ya mínimo son diez personas en cada cuerpo técnico, desarrollando un trabajo, pues, muy importante, tanto en el scouting como en el bienestar de las futbolistas, y yo creo que no hay sino que ver a las deportistas. Ahora son atletas. Hace, pues, dos o tres años, pues, todavía había alguna cosa que, bueno, que tenía que mejorar respecto a lo que tiene que ser una futbolista profesional. Yo, ya te digo, las veo cada día, veo cómo trabajan, y yo creo que se ve cada semana en nuestra liga, que ya no es el fútbol, el fútbol femenino no es de muchos corriendo detrás de un balón, sino ya las estructuras son diferentes. Por lo tanto, con todo el respeto y el cariño al mundo, lo que te voy a preguntar, ustedes están en la cola ahora mismo, porque me estás describiendo unas infraestructuras y yo no sé cómo, a ver, Granadía le pone muchas ganas, el ayuntamiento, el municipio y todos ustedes, pero me da la impresión que con lo que me estás describiendo no, no... No, no, yo lo he comentado, por activa y por pasiva, y lo siento mucho, pero es en el medio donde trabajo, y el medio en el que trabajo ahora mismo no es que estemos años luz, es que ya no sé ni cómo describirlo, de cómo estamos respecto a cualquier club de la península, el otro día fuimos al mismo Madrid, que jugaba en el campo del Sanse, y bueno, ves las instalaciones, ves los medios, y nosotros venimos aquí, y bueno, y con todo el cariño del mundo, es nuestro campo, es la palmera, es el que tenemos, pero creo que somos lo que enseñamos, Iván, y al final estamos enseñando pues lo que tenemos, y lo que tenemos yo creo que no se adecua a un equipo de primera división que está compitiendo con los equipos que está compitiendo, y creo que en ese sentido, yo no sé quiénes, pero yo creo que tendrían que ponerse un poquito las pilas y empezar de verdad a promover y a promocionar la isla en la que vivimos, que bastante cosas buenas tienen. Ustedes están dando mucha promoción a la isla de Tenerife y a Granadilla en particular. Sí, pero después vienes aquí, bueno, y los medios son los que tenemos, ya te digo, contentos de que lo que tenemos, pues es lo nuestro, es lo que tenemos que defender, le sacamos bastante partido, yo creo que más de... Escuchándote, entiendo que hay una discriminación absoluta, si nos volvemos todos locos a hablar de la igualdad, los partidos políticos hablando de igualdad, de igualdad, de igualdad, la mujer en todo, es que no tiene que haber igualdad, es que esto es así, el hombre y la mujer idénticos, iguales, punto, en todos los sentidos, en toda la índole, y si vales vale, y si no vales, no vales, porque es así, pero si nos volvemos locos de reclamar esa igualdad por parte de los partidos políticos, y en este caso hablamos de fútbol, que es ocio y negocio, claro, yo digo, esto es un milagro, es decir, y los milagros a Lourdes. Casi, casi, yo creo que es casi un milagro, ya te digo, nosotros vamos a cualquier ciudad deportiva, equipos que estamos compitiendo con ellos y que los tenemos por debajo a muchísimos puntos, estoy hablando de, bueno, del mismo español, que tiene la ciudad deportiva de Dani Jarque, que aquí yo cuando entras allí, dices, tú estás en otra historia, aquí, esto no, yo no sé, yo cada día que pasa y cada recinto que visito y veo las instalaciones, veo cómo se trata, veo cómo se está moviendo todo el fútbol femenino, te da un poquito de tristeza, ya no es cabreo ni vergüenza, no, es tristeza, tristeza de que este equipo está haciendo lo que está haciendo, de que esté mostrando a todo el panorama nacional, incluso internacional, porque el fútbol femenino, hay que recordar que estamos en la tercera o la segunda liga más importante del mundo respecto al índice de inversiones, el índice en el que se mueve el fútbol femenino. La primera es la premia. Sí, 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 por supuestísimo. Y, bueno, la americana está también ahí, la liga de Estados Unidos, pero estamos ahí. Pero son college, son universidades. Sí, pero bueno, estamos ahí. Te becan, ahí te becan. Sí, y yo creo que ya es hora, creo que ya es hora de por lo menos ponernos por lo menos al mismo nivel de tener unas infraestructuras donde podamos trabajar, de tener pues lo mínimo que se puede pedir en estas circunstancias. Hablamos de deportistas, hablamos de futbolistas de élite y, bueno, en San Isidro, por desgracia, no tenemos ni un gimnasio. O sea, es que es complicado, complicado. O sea, los vestuarios que tenemos son los que tenemos compartidos con un equipo que es el titular del recinto y que tenemos que adaptarnos. Ahora no, porque ya entrenamos de mañana, pero cuando algún día que tengamos que hacer doble y tengamos que entrenar por la tarde, nos tenemos que poner a la disposición, pues, de la escuela de fútbol, del mismo Raki y de los equipos que, evidentemente, pues, regentan la infraestructura y que nosotros, pues, tenemos que mantenernos a margen estando en élite. Es curioso, curioso. Es muy curioso. La primera y la última en cuanto a lo deportivo, he visto, antes de venir, lo típico, preparas la entrevista, miras de qué va, hemos visto varias cosas, está todo en un puño, en la parte alta. Sí. Que te quedan 10 partidos, 30 puntos, los tres primeros juegan, el campeón, lógicamente, segundo y tercero juegan la UEFA Champions League, con todo el respeto del mundo, ahí se involveron a loco. ¿Se puede soñar con eso o no? Por supuesto. Por supuesto, ya me conoce. Yo creo que... Yo siempre, yo cuando llegué a Granadilla, ya lo dije en una entrevista aquí, que el equipo iba a ser valiente. Y yo creo que lo hemos sido. Hemos ido a campos donde muy poca gente ha puntuado, hemos sido capaces de puntuar, de mirar cada objetivo, cada reto de forma corta, de ir planteándole a las chicas situaciones en las que podamos manejar ciertos aspectos y que nos podamos mover libremente, porque no vamos a soñar si no lo hemos ganado en el campo. De momento las matemáticas dicen que estamos más cerca de que sea eso una realidad, que no. Y nosotros no vamos a darlo a escapar, evidentemente. Los objetivos están conseguidos desde la primera vuelta de competición, tanto la permanencia como la Copa de la Reina, que vamos a hacer de los ocho mejores equipos de España en poder disputarla. Yo vuelvo a incidir en lo mismo, porque yo creo que hay gente que todavía no es consciente de lo que ha conseguido el equipo. Y vamos a intentar pelearlo, ¿por qué no? Si lo hemos hecho hasta aquí, ¿qué nos va a quitar el derecho a soñar? El derecho que te ganas en el verde. Yo siempre he dicho que el verde no miente, y el verde nos ha dado de momento el crédito a poder soñar porque nos lo merecemos. Selena, bienvenida en Francis Díaz. Sí, justo estábamos viendo las imágenes de los goles, vaya golazos que se marcaron este fin de semana ante el Madrid. Buenas noches, Francis. Sí, por una parte y por la otra. Buenas noches. Hubo goles de muy bella factura. El gol de Kler fue un auténtico golazo, encima en un momento en que estábamos ahí un poco resolviendo cada situación del partido. Y a lo de Martín Prieto, en un minuto 85, una futbolista que es capaz de estar peleándose cada jugada, que lleva 80 minutos aguantando el pelearse con todas las centrales, que va por arriba, que va por abajo, que está continuamente ayudando al equipo. Y que en el minuto 80 y pico haga una carrera de ese tipo. Y que sea capaz de hacerle un gol a una central que es titular en la selección brasileña, que no estamos hablando de tontería. Yo creo que es para quitarse el sombrero y darle el mérito y la importancia que tiene. Tanto ella como el resto. Yo creo que esto ha significado que es un deporte de grupo, de equipo. La semana pasada Martín Prieto, o el partido anterior Martín Prieto no fue de la partida, no fue titular, el equipo también ganó. Y bueno, de eso ha tratado un poco la consecución del éxito que estamos obteniendo. Que hemos disfrutado de que todas las futbolistas que hay en plantilla ahora mismo, tanto en el A como en el B, que han estado con nosotros, han podido disputar minutos. Todas han sido importantes y yo creo que ese es el secreto del éxito del equipo. Estás disfrutando tú también, ¿no? Mucho, mucho. Yo estoy disfrutando cada día. Disfruto de ellas, disfruto de lo que me aportan y disfruto de lo que me hacen crecer. Yo creo que esto es el, como yo les digo a ellas, incluso a algunas lo tratan de forma graciosa, el 50-50, ¿no? Ellas pues nos están dando, nosotros les estamos dando. Y ese binomio hace que todo vaya mejor, que todo vaya rodado. Y que en definitiva, al final, pues consigamos los retos que nos estamos proponiendo de forma exitosa. Le decías a Iván que por qué no soñar con Europa. Pero sin embargo, cuando escuchamos a Sergio Batista, presidente del club, él tiene un discurso un poco más conservador, que la permanencia es lo primero, que el equipo si se mantiene en Primera División ya es un éxito por todo lo que hay detrás y demás. ¿Cómo son las conversaciones con él? Tú le dices, parece que sí, que pensamos que sí y él te dice que no, ¿cómo es? Nosotros nos peleamos bastante. Nos peleamos bastante, peleamos en un buen sentido, evidentemente. Y discutimos bastante de ciertos aspectos, pero en nuestra cabeza. Es que el primer objetivo está conseguido, la consecución de estar una temporada más en Primera División, con lo importante que es. Con la Liga que va a profesionalizarse al 100% a partir de la temporada que viene, que vamos a ser profesionales al 100% ya de pleno derecho. Y después, pues bueno, haber conseguido ser de los ocho equipos más importantes de la Liga, de disputar esa Copa de la Reina. Todo lo que venga ahora es premio. Y el premio cuando te lo ponen un equipo que en principio no tiene ningún tipo de presión, por llamarlo de alguna manera, aunque en el fútbol la presión está latente cada minuto, nosotros vamos a intentarlo. Y yo soy un entrenador que tengo que ser consecuente con lo que digo y tengo que ser avaricioso, intentar buscar metas más altas cada día. Para motivarte también, claro. Yo les tengo que proponer a ellas retos diferentes, porque al final en eso está el crecimiento. Si nos dedicamos a navegar y a estar ahí viéndolas venir, a ver qué pasa, pues no. Vamos a intentar competir. Hemos visto que aunque no estén jugadoras importantes, porque hemos tenido bajas, que nos han pasado alguna factura. Han venido chicas del B que ya no son B, ya son una realidad. Y no ha pasado nada. Hemos seguido cosechando buenos resultados y con buena dinámica, que es lo importante. Para aclarar que se llevan bien, por supuesto, pero ¿cómo son los piques o los choques con Sergio Batista? Todos profesionales, obviamente, ¿no? Para que la gente no lo malinterprete, por supuesto. No, 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 por supuestísimo. Profesionales, yo vamos a ver, a mí no se me esconde que yo a Sergio Batista le tengo que agradecer el haber entrado en el fútbol profesional. Eso es evidente. Sí. Él me cuenta también que el agradecimiento ya está más que pagado, ¿no? Porque evidentemente esto es lo que te decía antes. Al final, yo creo que hemos conseguido tener muy buena conexión. Los dos somos unos locos de esto. Amamos mucho este deporte. Estamos 24 horas pensando en buscar nuevos objetivos y algo diferente para el equipo. Y ya te digo, en ese sentido, nosotros tenemos una relación muy importante. Yo no sé si en presidente, entrenador, entrenador, presidente, en otras, existe este tipo de vinculación. Pero si te digo que hablo con Sergio Batista de los siete días, 24 veces cada semana, no es menos. Pero ya te digo, yo estoy contentísimo de que la relación sea así. Sergio es un tío que tiene mucho fútbol, que tiene mucho que enseñar. A mí me ha enseñado bastante. Pero sí es verdad que después, pues bueno, tenemos esas discusiones típicas que yo creo que él agradece. Porque al final yo tengo mi forma de ser, tengo mi personalidad. Y eso, él sabe que cuando me fichó, sabía que fichaba perfectamente. En baloncesto, uno de los equipos que no para de crecer y que es referente para el resto, incluso para los grandes, es el club baloncesto Canarias. Y de hecho, cuando escuchamos a Félix, a Niano, nos cuentan que otros directivos les preguntan que cómo lo hacen para estar donde están y para lograr lo que hayan logrado. En tu caso, ¿tú notas también que equipos de la primera división te preguntan de, oye, cómo es tu día a día con las chicas para que tengan este éxito? Porque hablábamos antes con Iván, que no tienen el abrigo de clubes profesionales y demás. Me preguntan todos, y los grandes también. Nosotros tenemos un grupo donde nos reunimos, pues siempre ahora el 7 y el 8 tenemos otra nueva reunión con la Liga, donde nos reunimos todos los entrenadores con el seleccionador y con gente que, bueno, que es ponente del... ¿Y no te echan por hablar canario? ¿A mí? ¿Sí? No, de momento no. Nadie se ha metido con eso. Y bueno, si se meten ya sabes, saco las muñejas. No, no lo digo por ellos, lo digo vacilón porque como nosotros aquí, como no valemos para... Sí, pero yo creo que en esta sociedad nuestra no valemos, ¿no? No damos valor. Si no nos damos valor a los nuestros, pues digo, pues seguramente, porque, a ver, yo siempre digo lo mismo. Yo estoy en muchas conversaciones de trabajo a nivel nacional, no de antena, fuera de antena y afortunadamente, y como a mí me pasa a mucha gente, el cariño y el respeto de los compañeros es brutal y el respeto profesional máximo. Y yo digo, bueno, por eso digo, pero aquí no, aquí para que te respeten los tuyos y los de tu zona de compañía es muy complicado. Pero aquí es difícil, ¿no? Es difícil. Yo te puedo decir que yo siento más respeto fuera que aquí en casa. Lamentablemente es así, lo tengo que decir. Tú sabes que soy claro, que nunca me he escondido y no me voy a esconder ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué una y otra? No lo sé, aquí todavía hay gente, a mí hay entrenadores con mucho cariño que, bueno, que los conozco desde hace años. No voy a nombrar porque si nombro ya de muchas pistas. Y todavía me dicen que hay gente que me está esperando la bajadita a mí. Que me están esperando la bajada. Yo no sé a quién le debo yo algo. Yo creo que no le debo nada a nadie. Son cosas de pueblo. Tonterías de pueblo que no tienen esta experiencia. Sí, 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 por eso te digo que estamos, claro, cuando tú te metes en este nivel y empiezas a hablar con compañeros, lo que decís Iván, ¿eh? Sientes el respeto y la admiración. Es decir, yo he hecho ponencias ya delante de todos los entrenadores de la liga, de entrenadores de primera división masculina, porque estamos en un grupo común. Y la gente, no es que nos admire, es que lo valora muchísimo. Todo lo que estábamos hablando antes. Yo no me escondo en presentar cómo trabajo, cómo trabajamos, cuál es nuestro día a día, cuáles son nuestros fundamentos, cómo planificamos, cuál es la metodología, porque aquí tenemos eso también. La gente piensa que no, pero sí que la tenemos. Yo tengo un cuerpo técnico que tengo unos profesionales impresionantes que llevan el día a día de las chicas, que están haciendo un trabajo descomunal, porque claro, el que habla siempre es el mismo, para lo bueno y para lo malo, pero detrás, ya te digo, yo el cuerpo técnico que tengo es de un nivel exquisito, pero no dicho por mí, sino por la gente de fuera. Y son todos de aquí, no habla ninguno diferente, somos todos de aquí, todos, y chicos jóvenes con una proyección y una profesionalidad brutal, pero aquí eso molesta. Molesta porque, bueno, somos nosotros los que estamos y no están otros, pues chicos, yo qué quiero que les diga, es mala suerte. Pero ese es el precio también un poco que tienes que pagar, ¿no? Y si caigo, pues, petulante, pues, yo qué sé, es que con todos los palos que me dan ya. Yo noto, y es una percepción mía, que le dan demasiada importancia a estas cosas, fíjate. ¿Nosotros? ¿Tú? No, yo creo que le da más a la gente. ¿A las opiniones de la gente? No, 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 es lo que me dicen, a mí me da igual. Ah, vale. Me da exactamente igual, yo sé dónde estoy, Serena. Yo sé a lo que he recorrido para llegar hasta aquí. Por eso, claro. Yo empecé entrenando en Alevines, a mí nadie me ha regalado nada, nadie. Me lo he ganado yo con mi trabajo y en el día a día. Y ahora hemos demostrado que, bueno, que si le das a un entrenador tinerfeño o canario un equipo con un objetivo, pues, importante, yo creo que estamos, hemos demostrado que estamos lo suficientemente preparados para hacerlo. Otra cosa es que alguien te dé la oportunidad. Pero tú ya lo sabías eso también, ¿no? ¿Eh? Tú ya lo sabías eso hace tiempo. Sí. Lo que pasa es que te ha llegado ahora la oportunidad. Sí, pero después hay compañeros que se tienen que ir fuera, lamentablemente, porque aquí la ventana profesional que hay es la que hay. Claro. Es que no hay más. Entonces, pues, bueno. ¿Tienes la sensación de que en Canarias le das una pata a una pierre y salen 50.000 entrenadores? Y aunque no lo sean, ¿lo son? Para cuestionar, para... Sí, claro. Para cuestionar más. Pero yo sé, yo te puedo decir a boca llena que conozco a muchos profesionales aquí, muchos entrenadores, compañeros, que están suficientemente preparados. Preparados porque se lo trabajan. Y ya yo he visto trabajar entrenadores de fuera, que están en equipos importantes. Y es que no hay nada diferente. Claro. Es que no es diferente. La única diferencia que hay es que, bueno, que nosotros, pues, bueno, ahora mismo tenemos las circunstancias que tenemos en cuanto a infraestructura, pero la forma de trabajar, la forma de planificar, la forma de objetivizar las situaciones, de tratar un cuerpo técnico, de manejar las circunstancias de la cohesión grupal en un grupo, todo eso lo hacemos. Es que es igual. Es igual. Y nuestro éxito yo creo que está ahí. Es decir, es que si ves todos los equipos que tenemos por debajo, es que impresiona, es que da vértigo. Es que estamos encima del Sevilla, por ejemplo. Es que estamos delante de un Atlético de Bilbao, con Lezama, ¿eh? Sí, 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 sí. Con Lezama, que estoy hablando de palabras muy mayores. De gente con una cultura deportiva que a todos nos envidia, a todos, porque tienen una cultura diferente, con unas ganas de intención, con una intencionalidad brutal, que trabajan y ves las circunstancias del trabajo. Es que a ellos no hace falta decirles nada. Es que entran a las nueve de la mañana y se van a las tres de la tarde. Es decir, allí se pone a comer Munein con una jugadora del tercer equipo, del femenino. Y están hablando libremente, normalmente, como si fuera normal. Claro. Y aquí parece que... Eso ocurre en Leicester también. Sí, porque es otra cultura. Es una cultura a la que los demás, yo creo que nos debemos aproximar, pero que se hace difícil. Y a esos equipos, la UDG los tiene por debajo. Sí, sí, total. Y diferenciados en cuanto a puntos. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más hay que...? Estaba arconada en la Copa del Rey de masculina, ¿no? Sí. Sí, y al final es lo que te digo, que bueno, nosotros lamentablemente aquí, pues bueno, tenemos la costumbre de matarnos a nosotros mismos, no sé por qué. En vez de, pues bueno, estar relativamente, yo no digo orgulloso, porque orgulloso está tu familia y los amigos que más te quiere, pero por lo menos, coño, perdón, que se me escapa, porque a mí estas cosas que me siguen dando un poco por las narices. Un poco de entender que, bueno, que alguien ha tenido una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, desde el Tenerife, ¿hace algún contacto con Luis Miguel Ramírez, por ejemplo? ¿No han felicitado en alguna ocasión? ¿No han tenido la oportunidad de hablar? No, tuvimos una pequeña conversación, porque coincidimos cuando él entrenaba a Juvenil Madrid y yo al Tenerife. Sí. Nos enfrentamos en aquella final de liga, donde, bueno, pues nos eliminaron ellos de la Copa. Y bueno, nos enfrentamos en esa época y sí que coincidimos y bueno, hemos hablado, pero muy poco. Yo se lo dije que le deseaba toda la suerte del mundo, porque su suerte era la mía, porque yo sigo siendo el Tenerife a muerte, lo sigo llevando en las venas, porque es mi equipo. Yo no lo he escondido nunca, ni lo voy a esconder. Y espero que, bueno, que ahora, bueno, ha salido otra vez el debate, otra vez el famoso debate de que parece que cuando las cosas no salen dos semanas bien, pues parece que la culpa siempre la tiene, pues el entrenador, lamentablemente. Hasta hace tres semanas era, yo creo que el apropiado y ahora ya hay dudas. Entonces, bueno. Desearle toda la suerte del mundo, porque su suerte será la nuestra. ¿Llegan a la final de la Copa de la Reina o no? ¿Nosotros? Ya que estamos, ¿no? Posible, vamos a intentarlo. Lo que pasa es que yo no entiendo esas competiciones. ¿Cómo es el formato este año? Este año, por el tema COVID, se hizo una primera vuelta, de una primera vuelta normal, pero la segunda vuelta no es igual que la primera. Es decir, nosotros nos enfrentamos de igual forma, en el mismo orden, a los equipos que nos enfrentamos de la primera vuelta. Porque estaba todo supeditado al tema COVID. Lamentablemente, se suponía o se estimaba que la competición no fuera a superar el 50%. El 50% es la primera vuelta, que era la que iba a ser buena. Entonces, habiendo solo una primera vuelta estimada para finalizar, lo que se hizo fue, en esa primera vuelta, los ocho primeros equipos que quedaran clasificados jugaban a la Copa de la Reina. Ah, vale. Me perdí. ¿Eso con la Liga o con la Copa? Con la Copa de la Reina. La Copa de la Reina. Es que no lo entiendo. Lo ha explicado muy bien. Sí, sí, pero sigo sin entender la competición. Bueno, pues es así. La Copa del Rey o la Copa de la Reina, creo que tiene que ser caos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. A mí que me la verdad es como una liguilla, honestamente. Es que el año anterior... Pierde, pierde... El año anterior eran todos los equipos. Todos los equipos se enfrentaban, incluso, estuvieron, incluso, intentando meterlos de reto. Es decir, lo de segunda división, para entenderlo. Yo creo que no se lo pueden hacer. Por el tema COVID no se pudo. Pero no pueden meterse de segunda división, no. Bueno, una Copa de la Reina. No, porque en diferencia, aún en el fútbol femenino, para eso sí, hay una diferencia entre la primera división de ustedes a la primera, entrecomillado el término que voy a decir ahora mismo, y la segunda división. Lo lógico es que la primera división sea una Copa del Rey, a mi juicio, insisto, desde fuera hay neófito, entre los de primera división, sorteo puro, y como todo... Así se hizo, pero con las ocho primeras. Bueno, o con las ocho primeras, porque para eso está la mejor desclasificada, como ocurre en la liga se ve con el baloncesto. Pero se hace solo en la primera vuelta, Iván, porque solo se contemplaba que se iba a disputar por el tema COVID, cuando se hizo. Pero si tú, por ejemplo, ahora jugó contra Levante. Yo, así. ¿Y qué es? ¿Liguilla o a cara perro? No, no, solo partido. Tocó bombo, en el bombo sacaron las cuatro primeras bolas, eran las locales, y las cuatro segundas las visitantes. Vale, ¿y dónde juegas? En Valencia. En Valencia. ¿Y si ganas en Valencia, pasas? Claro. Y ya vas a una fase final, y se disputa en una sola sede. Claro, y eso es lo que te iba a decir. ¿Y después de una fase final? Está... Está diseñado así. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo creo que ahí pierde mucho... Mucho nervio, creo. Sí, sí, pero... Porque si es a sorteo puro, como toda la vida, tú ve al Levante, y te puede tocar en el cuadro, estás en el cuadro del Barça y el Madrid, ¿vale? Del Atlético de Bilbao, de la Real Sociedad. Ahora solo... Va cruzando y de repente tienes la final. Egatesa, Barcelona. Ahora son las ocho primeras, quedarán después por las cuatro que queden, y a sorteo puro, lo que te toque, semifinal y final. Ya está. No, no lo entiendo. Porque la diferencia, por ejemplo, con Inglaterra, es que la final es en Wembley, ¿entiendes? Y ahí sí se disputa un especial, pero acá hay que ir al templo. Pase lo que pase, vas al templo. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que quiero decir? Es en el templo, en ese fin de semana. Aquí, ¿cuál es el templo? Estás hablando de un fútbol que todavía está muy lejos. Ah, ¿cuál es el templo aquí en España? ¿En el calle? Estamos muy lejos de todo eso. Entrenador, gracias. ¿Algo más por el míster? Nada más, perfecto. Todo como siempre. ¿Algo más, entrenador? Nada más. Un placer. Mucha suerte y que vaya todo bien. Como siempre, un placer verlo. Nos vemos ya por poco, ¿no? Sí. Pero bueno, eso significa que estamos todos trabajando y contentos y felices. Exactamente. 9 y 32, hasta aquí en la apertura con el técnico del EGATESA, del Tenerife Granadilla EGATESA. Un abrazo muy grande a Sergio Batista, su presidente, que es genio y figura, nunca mejor dicho, hasta la sepultura y que sea por muchos años. Seguimos, 9 y 33.